a propósito de reforma sensata que se está discutiendo con unas vistas públicas en el congreso precisamente el presidente había expresado que si quería el consenso incluso llamó un diálogo tripartito donde intervinieran los sectores sociales los congresistas y además el empresariado privado para escucharlos verdad porque no es un asunto de imponer una reforma fiscal integral por imponerla sino escuchar los sectores para ver qué opinan qué ponderan qué piensan y buscarle entonces la vuelta para que esta reforma que es necesaria pueda lograr podríamos decir así un el menor impacto negativo en algunos sectores pero precisamente las iglesias evangélicas líderes religiosos se expresaron en cuanto a esta reforma de modernización fiscal y es válido es válido lo que los que ellos expusieron porque ellos ellos dicen que la reforma debe llegar a los sectores más necesitados pero sobre todo beneficiarlo que la gente tenga luz energía eléctrica señores que la gente tenga agua potable que todavía que hay muchísimos barrios que el agua no llega y no entendemos porque se produce gracias a dios la cantidad de agua que necesita por lo menos en lo que tiene que ver el gran santo domingo ahora qué pasa cuáles son las los fallos que en algunos sectores no están recibiendo o la reciben de manera dosificada que el lunes y viernes por ejemplo toda la gente se prepara y llena los tanques y un sinnúmero de cosas pero bueno pero también los líderes religiosos por ejemplo se expresaron el presidente del consejo dominicano de unidad evangélica que es el codue que es el pastor feliciano lacen y también de la fundación equidad y justicia social el reverendo fidel lorenzo ambos conocidos por nosotros porque ellos siempre ante algunos temas han asistido a medios de comunicación para expresar sus pareceres entonces ellos han también han expresado un punto importante señores ellos dicen que aquellos sectores que fueron beneficiados con excepciones exenciones bueno porque es el momento entonces ahora que que inicien lo que es asumir los sacrificios y yo digo esto esto tiene mucha razón y mucha lógica porque a pero aquellos sectores que se comían las naranjas dulces tienen que entender que ahora les toca las agrias aquellos sectores sectores que sólo comían masa bueno pues tienen que no se pongan guapito porque ahora les toca los huesos porque es un asunto de asumir los sacrificios es un asunto de que una reforma fiscal viene con impuestos los impuestos se imponen a nadie le gusta que le impongan nada los impuestos los impuestos son odiosos pero señores si no ponemos la casa en orden como nación vamos a tener problemas más más adelante porque qué fue lo que pasó que nuestros mandatarios anteriores para veían usted sabe cómo había la reforma usted sabe cómo la veía la reforma usted sabe que yo ve que yo veían que no podían afectar las futuras elecciones pero entonces prorrogando la reforma ellos afectaron las futuras generaciones cambiaron el beneficio de las generaciones por un beneficio de ellos desde que no la afecte de que no la afecte su proceso electoral porque es un asunto de que hay que seguir arriba siempre si ha sido mejor arriba con presión que abajo con depresión y entonces apromiren entonces nos metieron en un lío bueno pues de manera valiente el presidente abinader está tratando de resolver esa situación porque como dijo julio alberto ahorita señores somos el segundo país en la región de las américas con más evasión fiscal pero también tenemos nosotros estamos manejando con una presión tributaria de un 14.9 por ciento cuando algunos líderes de la oposición dijeron que la presión tributaria debe de ser por lo menos de un 21 por ciento y con esta reforma se busca la manera de llevarlo un 18 un 19 o sea que se está buscando el consenso que la reforma sea lo menos traumática posible para algunos sectores que entienden que pudiera ser afectado pero atención porque una parte importante de esta reforma es lo que va a producir a nivel social en sectores que necesitan señores mejores servicios y además sectores que necesitan por ejemplo que se le aumenta el salario mínimo que de hecho los líderes sindicales estuvieron de acuerdo con esto de 10 mil a 15 mil pesos y un sinnúmero de cosas que la propia reforma las trae entonces pendiente de estas vistas públicas pero la reforma no se puede postergar aquí